La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser un imbécil mientras que al revés es imposible Woody Allen Oye, sí, tú, tú que me estás viendo esta es la guarida de la gente que amamos el cine aquí vas a ver entrevistas, reseñas, autotunes, noticias, dinámicas todo lo que se nos ocurra para entretenerte y para disfrutar esto que amamos y para disfrutar todas las películas que cada semana llegan a cartelera no somos críticos, somos amantes profesionales del cine y arrancamos después de que la semana pasada el rotundo éxito de Rápidos y Furiosos nadie lo paró y prácticamente no se estrenó ninguna otra película por evidentes razones ahora los cines de México van a llenar de variedad las salas y nos mostrarán seis estrenos hoy les vamos a platicar de tres que tal vez a ti te interesen estas imágenes son de la película Maten al mensajero esta frase que es muy famosa por lo menos entre la banda periodística donde precisamente un reportero, un conductor a través de la televisión o a través de un escrito saca un escándalo cuando todo el mundo se sorprende y obviamente los involucrados se ofenden gruesísimo y los que salen embarrados e incluso la opinión pública terminan odiando a quien dio la noticia cuando él solamente la comunicó y ahí la frase de Maten al mensajero y precisamente esta movie trata de un periodista que saca un escándalo así super cañón de la CIA es una historia basada en hechos reales en donde la CIA dejaba financiar una guerrilla en Nicaragua si, los dejaban que trajeran una cantidad impresionante de drogas a los Estados Unidos y gracias a eso le dieron en la madre a muchas comunidades obviamente del sector bajo socioeconómico de Estados Unidos que la pasaban muy mal y se refugiaron en las drogas entonces estuvo cañón esa época aquí lo grave es que el gobierno de los Estados Unidos estaba consciente de ello y hubo ahí una complicidad asquerosa del Senado, etc, etc todo esto te lo platican, te lo van desarrollando, te van mostrando al periodista y como tiene que ir investigando poco a poco para sacar la noticia y después se la dejan caer a este brother para desprestigiar su investigación lo bueno, la película es protagonizada por Jeremy Renner que seguramente tú lo recordarás por ser Hawkeye o porque actuó en la última película de Legado Born también salió en Hansel y Gretel, ¿ya te acuerdas? pues este compa, tanto físicamente como actoralmente nos brinda un trabajo bastante decente muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados entonces eso se agradece ver a un actor que tiene una personalidad tanto física como intelectual super diferente a otros personajes que lo hemos visto además siempre es chido ver una película que está basado en cosas que realmente pasaron porque nos muestra el cochinero que existe en el mundo y bueno, el cine también forma parte de una voz de protesta que nos muestra las verdades con el objetivo de tal vez no volver a cometer los mismos errores lo malo, se empieza a desarrollar la historia y empiezan a aparecer diferentes personajes dentro de toda la investigación que hace este periodista híjole, si no te pones así super atento de repente tantos nombres y la historia va como rápido, rápido se te puede confundir un poquillo el hilo de quién es quién, hacia qué lugar va la investigación así que super trucha con todo lo que van diciendo para que no te confundas Lo raro, retomando un poquito lo que platicamos de Jeremy Renner es un actor que lo hemos visto en su mayoría así el 90% de las películas en que lo conocemos son de acción son de madrazos, de cosas de explosiones etcétera, etcétera aquí aunque veas algunos posters así con los lentes oscuros y demás no te imaginas que es un matón ni un espía ni nada por el estilo ¿Qué dices? ¡Está terminado! ¡No terminado! ¡No terminado! Esta es una historia real algunas historias son solo demasiado reales para contar ¿Ya vieron este poster? esta historia se llama El viaje más largo y es del mismo autor de libros como Querido John y El diario de una pasión también se estrena ¿Qué estoy en aquí? ¡Vamos! para platicarnos acerca de qué va esta movie que nos diga lo bueno, lo malo y lo raro nos conectamos y nos enlazamos hasta el otro lado de las instalaciones de Estos Combo donde se encuentra nuestro amigo Rulo G adelante Rulo G ¿me escuchas? Sí, sí Alex te escucho ¿Tú me escuchas? Sí ¿Será porque te tengo como a 5 metros de distancia? Así es Alex El viaje más largo es una película que realmente son dos historias de amor que nunca se cruzan pero es muy interesante porque fíjate que primero tenemos a una pareja una pareja joven una chava que dice sí, tengo mi futuro por delante quiero dedicarme al arte y de repente un chavo que le gusta el rodeo los toros y que es muy aventado entonces se conocen y ahí es donde empieza pues su historia de amor lindo, tú sabes ella pues empieza a tener esta preocupación por él de no, no te vayas a lastimar y él es como yo no pertenezco al mundo bueno, tú sabes esa historia que ya todos conocemos y la segunda historia entra después cuando por alguna razón del destino que no te voy a spoilear estos dos chavos se encuentran con un accidente de un señor que desafortunadamente chocó y con él traía unas cartas bueno, esto hace que ellos lleven a la señora al hospital y pues la chava le lleve sus cartitas que traía ahí en una cajita bueno, el punto es que se empiezan a conocer el viejito les empieza a decir no, pues es que yo nací tal conocía tal y el punto de la historia es que se empiezan a contar las diferentes historias de amor desde diferentes puntos de vista y en diferentes épocas entonces básicamente de eso se trata la película lo bueno la cinta es para mujeres ustedes chavas que ya saben que este tipo de películas está basada en los libros que escribió Nicholas Sparks es el mismo cuate que escribió Dario de una pasión querido John todas esas películas que ustedes han querido llevar a su novio y su novio como que se resiste bueno, esta es otra y es que es eso o sea, ustedes ya saben que este tipo de historias pues es muy bonita está muy bien llevada y la verdad es que hablando entre cuates yo vi la película con mi novia entonces mi novia estaba así que lindo y yo estaba así como entonces para las mujeres les va a gustar mucho lo malo desafortunadamente como les acabo de decir es para mujeres puede que algunos hombres sea como ya sé cómo va a venir esto el cliché bueno el punto es que a ustedes hombres puede que no les agrade mucho esa idea así que si tienen que ver una película con su novia o si quieren llevar a su novia o si quieren llevar a alguien a la primera cita esta es la elegida otra cosa mala es que para los fans de los libros es que esta cinta no está como completamente fiel al libro algunos sabrán los que ya hayan leído esta historia es que pues que la segunda historia de los viejitos entra hasta cierto punto bueno aquí la meten un poco antes entonces si ustedes son muy fans de los libros puede que digan como que les fallo un poquito ahí lo raro esta cinta digo vean el póster que está aquí atrás como que no les dice absolutamente nada lo que se va a tratar de la película entonces no se dejen llevar por el póster tampoco es como lo típico te amo yo no bueno saben así parece el póster pero la verdad es que no tiene un pues un mensaje diferente al final de la cinta también te deja meter un poquito el rollo de lo que es querer ser padres lo que es querer estudiar tener un futuro tener un patrimonio también te habla un poquito del arte de apreciar ciertas cosas entonces no se dejen llevar por esas cosas bueno regresamos las cámaras y micrófonos hasta el estudio hace unos 5 metros de esto es como gracias Rulo G no 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 gracias a ti no 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 gracias a ti no 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 gracias a ti bueno muchachos si a ustedes les gustan otro tipo de películas como las de terror no se preocupen también se estrena otra que se llama Desde la oscuridad la película narra una historia de una familia que se muda hacia Colombia para hacerse cargo de una fábrica de papel pero la leyenda de los niños quemados y uno que otro fantasma harán que sus vidas cambien por completo si ustedes no conocen la historia se supone que la leyenda de los niños quemados de Colombia es que cuando los extranjeros estaban conquistando terrenos colombianos resulta que esconden en una iglesia a unos chavitos pero estos gandallas los conquistadores empezaron a quemar todo el pueblo incluida la iglesia entonces obviamente queman la iglesia y se mueren los chavillos y desde entonces esos espíritus chocarreros de los pilinguines siempre se la pasan asustando y alejando a cualquier extranjero que se le ocurra pisar tierras colombianas lo bueno en la película seguramente se te va a hacer conocida esta chavita si esta es Julia Stiles que seguramente tu te acuerdas de ella por 10 cosas que odio de ti eso le da ondita a la película porque tiene mucho carisma conectas con ella es como si vieras a una vieja amiga actuando y como que te interesa y eso combinado con toda esta parte de la leyenda hace que tu te intereses más y te claves en la historia para conocer que es lo que pasó lo malo viendo el poster ustedes y yo diríamos es una película de terror pero más bien es como una película de suspenso es un cuento de suspenso donde realmente realmente las partes que te van a asustar o van a hacer que brinques del asiento van a ser súper súper mínimas o sea dos tres lo raro el final no es precisamente congruente con todo el contexto que nos han estado mostrando durante todo el desarrollo de la historia y también se avientan ahí un mensajillo extraño sobre los sucesos ocurridos en aquella época y otra cosa extraña es que es precisamente de los productores que no son Guillermo del Toro pero que son del orfanato y del laberinto del fauno pues ellos mismos hicieron esta historia entonces ya sabes más o menos como por dónde va hola ¿qué te parecería si te invito a ver una película en mi casa? sí 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 esta es la sección donde recomendamos movies para ver en la casa para que la rientes la compres la descargues o la veas en línea y te quiero recomendar una que no es nada romántica pero está bien chida y bien jalada se llama Lucy así es con toda la adrenalina con toda la belleza y con todo el punch que nos gusta ver en una heroína de acción llega Lucy interpretada por mi ex mujer Scarlett Johansson y acaban de lanzar el material en DVD y en Blu-ray y la neta es que me encanta porque son de estas películas que te hacen pensar que obviamente están súper jaladas están llenas de acción pero también está basada en algunos digamos que sustentos científicos conceptos sobre la evolución del hombre la evolución del cerebro hay una cosa que algunos dicen que es un mito y otros dicen que es verdad les hablo del hecho de que algunos humanos solamente usan o usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral pero si exploráramos y aumentáramos el porcentaje en que usamos esta máquina que tenemos adentro del cráneo podría llegar a niveles insospechados y precisamente el personaje que hace Scarlett Johansson en esta película le meten una sustancia así azul locochona que hace que digamos como que se destapen vías se destapen caminos para que el cerebro se empiece a desarrollar y entonces empiece a tener una transformación física, mental obviamente es mucho más inteligente empieza también a niveles así como de súper humano como telequinesis y cosas así y entonces al mismo tiempo va a tratar de vengarse de esa mafia oriental que le metió esa madre que prácticamente le podría costar la vida ustedes ya lo verán y al mismo tiempo le va a dar la premisa a un científico sobre lo que está pasando en su cuerpo y los alcances que está teniendo su capacidad cerebral ya búscala para que la red de la copra de los cargays o la veas en línea la neta vale muchísimo la pena va muy bien tiene muchas cosas como muy interesantes mucha acción al final ya como que se le pasaron las tachas o los cigarritos o las líneas a mi querido Luc Besson y se le fue la mente pero toda la película te entretiene muchísimo así que estas ahí se las dejo para que la red te la cobre y las carguen hola antes de echártela a ti que me estás viendo resulta que nuestros amigos de Universal Pictures en la parte de Home Entertainment nos mandaron estos Blu-rays y DVDs para ti para que te los lleves simplemente métete al Facebook oficial como siempre es súper súper fácil estate atento a la trivia dale like al Facebook oficial de Combo suscríbete a este canal pasale una trivia la contestas y te llevas esta hasta tu casa mientras tanto ahí se las dejo para que la renten la compren la descarguen o la vean en línea oigan ya saben que siempre nos gusta consentirlos y regalarles exclusivas atención a todos mis amigos Jedi les estoy hablando a los de todas las edades desde los más pelinguines de los más padawans hasta los más peluditos y tetazos si señoras y señores ya viene The Force Awakens y resulta que en Anaheim en el estado de California muy cerquita de Los Ángeles se va a llevar a cabo un evento súper 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 fregón la semana que entra es una cosa que ya tienen varios años organizando que se llama Celebration de Star Wars ahí se juntan los geeks los niños todos absolutamente todos los fans de esta cultura de Star Wars para mostrar sus mejores disfraces para comprar las cosas más extrañas y más tradicionales desde los muñequitos hasta los cómics etcétera 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 y obviamente están aprovechando últimamente los señores de Disney para soltar muchas muchas noticias y muchas bombas que yo sé que a ti te van a encantar casi terminando el año vamos a poder ver otra vez a la princesa Leia a Han Solo a Luke Skywalker y a toda la descendencia que viene con ellos yo sé que muchos han estado leyendo acerca de que el primer trailer así chido de Star Wars se va a poner se va a estrenar durante la proyección de la película de Los Vengadores 2 pero en este evento al parecer hay muchos rumores no les quiero decir nada oficial porque ni yo me lo sé dicen unos que va a salir todo el elenco de la película otros dicen que van a estrenar el trailer en exclusiva no les quiero prometer nada porque les juro que no lo sé pero lo que sí quiero hacer es llevarlos a que vean el streaming en vivo que vamos a tener en Plaza Universidad en Cinépolis Universidad donde van a estarnos pasando todo lo que está sucediendo en Anahe tenemos una sala completa para todos ustedes mis queridos como fans para que vean y sean testigos antes que nadie de lo que está pasando en este mundo cinematográfico de la guerra de las galaxias quieres ir pues tengo poquitos pases nada más como 50 dobles y tu amigo como fan podría ser uno de ellos así que no lo pienses más ya desde ahorita empieza mandando tus mails a estoes encombo arroba gmail.com nos mandas tu nombre completo tu teléfono y una foto donde tú aparezcas no quiero que la bajes de Google donde tú aparezcas con tu objeto con tu colección con tu cosa más preciada acerca de Star Wars las que más nos sorprendan por su imagen o por la historia que nos cuentes ahí que nos redactes se van a ganar un boleto doble para estar en este evento que se va a celebrar y que se va a estar haciendo el streaming el próximo miércoles 15 de abril a las 12 del día así que los que todavía estén de vacaciones o los que se quieran echar la pinta pues bienvenidos ahí va a estar el equipo de estos combo yo voy a estar grabando todo lo que me encuentre por allá y obviamente les vamos a preparar un video super chido para todos los que son fans de esta película así que ya manda tu mail ya no te esperes no te esperes hasta el último porque se acaban aunque tenemos 50 dobles sabemos que somos muchos muchos como fans estamos a punto de llegar a los 500 mil suscriptores ya y ya que estamos hablando de celebraciones hace un año comenzó esto es combo no vamos a celebrar el aniversario porque el aniversario lo celebramos en septiembre cuando inició la lata pero bueno hace un año nos cambiamos de hogar nos cambiamos de lugar y aquí empezamos a subir nuevo contenido ya tenemos el control de la lata desde hace mucho mucho tiempo y bueno gracias por estar siempre con nosotros y estamos a punto de llegar a medio millón de suscriptores gracias a ti amigo gracias a ti amiga te amamos y hablando de combo fans y hablando de todas las personas que siempre están atentos a todo lo que hacemos pues gracias a toda la gente que se dio cita allá en Six Flags México donde tuvimos una firma de autógrafos mi hermano y yo el pasado sábado nos la pasamos super bien cuatro horas firmando autógrafos y así de pie sonriendo porque los amamos y porque nos encanta y nos motiva muchísimo ver las caras de todas estas personas que están del otro lado de la pantalla que muchas veces no conocemos pero por lo menos abrazarlos un ratito tomarnos la foto del recuerdo está super chido para esto sirven los patrocinadores para estar cerca de ustedes para que podamos seguir trabajando y para que podamos seguir haciendo lo que nos gusta y entreteniéndolos y acercarnos cada vez más a ustedes para eso son ¿Quieren ver cómo nos la pasamos? Checa ¿Qué es lo que hiciste? ¡Sí! Me vean los en YouTube también. ¡Sí! Un, dos, tres. A ver chicos ahorita después de todo esto. Gracias a todos y solamente nos podemos despedir de una forma que ya es tradicional aquí en Combo. ¿Cómo está la pared? ¿Sabías que Martin Scorsese, director de Taxi Driver, al mostrar su película terminada recibió indicaciones para cambiar el final de su película debido al alto contenido de violencia? Esa misma noche, Martin Scorsese ingirió bebidas alcohólicas al extremo con una pistola en la mano y con la idea en la cabeza de matar a su productor ejecutivo. Al final, ningún asesinato se cometió. Solamente desaturaron al color de la película para que no fuera tan agresiva visualmente. Si tú amas las películas y las series tanto como nosotros, te tenemos una sorpresa. Sí, esto es... ¡Ponidos! El video semanal que resume las mejores noticias de cine y televisión. ¡Arrancamos! Oigan, esta serie...